Música Usted tiene dos opciones, se desanima o en el tiempo que está, usted da un paso. Y esta palabra me la dio el Señor, que nos atrevamos a dar un paso. Yo no entendía bien, digo, Señor, ¿qué dar un paso? Y anoche me puse a reflexionar con esto y esta mañana temprano también. Esta mañana temprano me pongo a reflexionar de cómo, cómo dar un paso, dar un paso. Y mil kilómetros comienzan con un paso. Tal vez usted no tiene su casa, tal vez está buscando independizarse. Tengo un sentir en mi corazón que los miembrosita con la vida serán dueños, serán patrón y no serán empleados. No es ningún, usted nunca será un buen empleado, nunca será un buen patrón sino un buen empleado. Si usted no sabe lo que cuesta mantener un negocio, usted que la ve de abajo, cuidar a los clientes. Por eso Dios te está preparando en la escuela para que seas un buen empleado porque vas a ser dueño. Vas a ser gerente, vas a ser una... Pero se tiene que atrever a dar ese paso, bendito sea el nombre del Señor. Un paso que te tiene retenido. ¿Por qué? Porque él está tu cubo, ¿qué él está tu cubo? Lo que estamos viviendo. No, estamos así, y estamos así. Y bueno, y estamos, y eso nos atemoriza, eso nos frena. Pero cuando estamos dispuestos a dar un paso, a hacer algo más, bendito sea el nombre del Señor, a no conformarnos, una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista. Entonces vamos a dar un paso, a cambiar, a progresar. Gracias a Dios por lo que hemos recibido. Yo estoy feliz con el colegio. Todavía no tenemos, recién el año que viene, segundo, tercero y cuarto. Y yo estoy pensando, ¿cómo va a ser una universidad que comencemos con un estudio terciario? Ya tengo relaciones con universidades. Ya tengo relaciones. Estoy viendo cómo se puede hacer. No entiendo. Yo no lo sé. Entonces tengo que consultar a los que saben. ¿Usted me entiende? Ahora, yo tengo que dar ese paso, bendito sea Dios, y tener una clínica modelo, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Si así nació la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nació una feroz y cruel represión antagónica que los mataban, los marginaban, los discriminaban, los exilaban y, sin embargo, nadie, nadie detuvo a la iglesia de Jesucristo. Por eso te mencioné, San Mateo, cuando dice que el rey de tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El original, el original dice, los valientes lo arrebatan. El lenguaje actual dice, el reino de los cielos avanza contra tormentas y mareas. Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, nadie puede parar a la iglesia de Cristo porque no es un invento de hombre, no es la ilusión de un predicador loco que te viene con una historia, que recibió una palabra, que andás a ver si es cierto. O tal vez está inventando. Yo te voy a decir algo, querido hermano. Te voy a decir algo. No es fácil distinguir entre la voz de Dios y nuestra emotiva manera de razonar. No es fácil diferenciar, distinguir entre la voz de Dios y nuestra emotiva manera de razonar. Porque nosotros nos razonamos con nuestra mente en base a emociones. Y cómo saber si son las emociones o si es Dios que está en el asunto. De un primer paso. Si yo quiero cambiar, transformar la asociación de vivos, tengo que dar un primer paso. Ayer nosotros tenemos una escuela que se llama la Escuela de Buen Gobierno, que nació en cita con la vida, pero por razón estratégica, por razón estratégica, funcionamos siempre en salones de hoteles. Podríamos hacerlo acá. Pero si lo hacemos, siempre lo decimos con la vida, porque así son los que piensan chiquitos, los que están estancados, los que no hacen nada. Entonces dijimos, bueno, para que sea abarcativo y poder contener a todos aquellos que tengan inclinaciones, vocación política y quieran hacer política, no comprometemos a la iglesia, a la institución, pero brindamos un campo, le brindamos la posibilidad de aquellos que tienen intención. Y ayer a la mañana, ¿cuántos fuimos? 70 personas. Y me pidieron que yo trajera una palabra y hablamos y desmenuzamos. Y bueno, y la gente quiere participar. Y entonces lo hicimos en un salón de un hotel. Para no hacerlo, acá tenemos las comodidades para hacerlo. Pero eso es tener una estrategia, saber. Entonces yo tengo que diferenciar. ¿Cómo distinguir la voz de Dios hacia mis emotivos razonamientos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Aleluya. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacer? Dar ese paso de fe, bendito sea el nombre del Señor. Observemos un ejemplo claro. Éxodo capítulo 3, nosotros tenemos una historia de un hombre que viene exiliado, que viene expulsado por un sistema. Él ha sido preparado para ser un futuro monarca. O por lo menos un distinguido miembro de la burguesía egipcia. Se estaba preparando para ser el mejor. Estudió en las mejores universidades de la primera potencia del mundo conocido, según me dice la Biblia. He hecho los apóstoles del capítulo 6. Perdón, he hecho los apóstoles del capítulo 7, creo que el verso 12. Lo sé de memoria, lo voy a repetir. Dice así, Moisés fue educado conforme a toda la sabiduría de Egipto. Es decir, lo preparado. Lo prepararon para ser un monarca o para ser un miembro distinguido. Se cree, se cree que fue un eximio arquitecto que él tiene que ver mucho con todas las emprendimientos faraónicos. De ahí viene la palabra faraónico, de faraón. Porque eran obras impresionantes, obras que te enmudecían y que hoy quedan testigos vivos aunque mudos. Testigos vivos aunque mudos que nos hablan de la gloria de un ayer de un gran imperio. Ese era el señor Moisés. Él tiene que exiliarse porque él llegó por designio divino a ser parte de esa monarquía. Porque alguien determinó que había que matar a todos los niños nacidos de mujeres hebreas en el cautiverio. Porque el pueblo crecía, 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 crecía. La iglesia crece, crece, crece. Y por eso nos quieren matar nuestros bebés. Yo viajo el lunes a la tarde, les pido oración porque el martes tenemos una reunión para ver cómo está la agenda legislativa, cuál va a ser nuestra voz, qué vamos a hacer en la calle. Martes y miércoles yo tengo que estar en Buenos Aires, les pido que oren por mí. Como miembro de la junta directiva a nivel nacional hay que tomar ciertas decisiones y hay cosas que todavía no las voy a revelar. Las voy a revelar en su momento de leyes que están tapadas y la quieren sacar a luz ahora. Aprovechando la confusión, aprovechando la deuda externa, el tratamiento de esto, de lo otro, de las jubilaciones anticipadas para los jueces, el tema de la justicia. Y todas esas cosas lo vamos a analizar como iglesia y vamos a orar. Pero hay que dar ese paso de fe. Yo me tengo que ir, moverme, pagarme pasaje de avión, pagarme otro, porque cada uno se paga sus gastos. Y hay que estar, y es tiempo que vos dedicas. Pero hay que hacerlo, bendito sea el nombre de él. Y este hombre aflora en él el sentimiento nacionalista, porque a un paisano suyo, un capataz del mismo imperio que él representa, lo está castigando absurdamente porque está extenuado en su fuerza física, no da más. Y lo castigan despiadadamente, y él se revela porque hay un espíritu de justicia en los hijos de Dios. Tiene que haber un espíritu de justicia. Donde hay injusticia, un hijo de Dios tiene que levantar la voz. Yo no te digo esto de andar cortando calle, de ser violento. No, 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 no. Levantar la voz ante la injusticia, en favor de los que sufren, en favor de los que menos tienen. Si no nos vamos a transformar en hipócritas religiosos, seremos como aquellas tres levaduras que el Señor le prohibió. Cuidado de las levaduras, de los falleceos, de los saduceos y de los herodianos. Que ayer hablé de eso en la escuela del buen gobierno. Cada uno se caracterizaba por su grado de influencia que tenía. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que este hombre, este hombre, marchando en el exilio, se tiene que ir porque lo van a liquidar. Se va en el camino, usted conoce la historia, se encuentra con un grupo de chicas que van a sacar agua para alimentar a su ganado. Y vienen los forajidos, los bandidos, los acosadores, los abusadores. Porque el abuso sexual, el acoso, no es de ahora, es de toda la vida. Siempre están los matones, los que se abusan de una pretendida debilidad de la mujer cuando la Biblia dice que la mujer es frágil, no débil. Frágil es una cosa, débil es otra, porque su contextura física así lo indica. Frágilidad, por ejemplo, el cristal es más fuerte que el acero. Sin embargo, cuando a usted le mandan un regalo en un cristal le ponen frágil, no dicen que es débil. Y se ha subestimado mucho a la mujer en eso y también nosotros como religiosos también hemos colaborado por ignorancia. Yo vengo de una tradición evangélica donde la mujer no se la dejaba hablar en la congregación. Ahí hay lugares todavía que no se la dejaba hablar por una mala interpretación escatológica y hermenéutica, perdón, hermenéutica, más que escatológica, de las escrituras. La mujer calle en la congregación. No saben por qué dijo eso el apóstol Pablo, en qué condición y por qué, cómo eran las razones de edilicia, bla, 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 bla. No te voy a complicar la vida esta mañana. La cuestión que este hombre, al ver el acoso que sufre esta mujer, como es un príncipe real, un tipo preparado no solo en el mundo de la ciencia, sino también en el arte de la guerra. Señoras y señores, todo cristiano, toda cristiana tiene que conocer el arte de la guerra. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales en Dios para destruir fortalezas. Yo no estoy hablando del golpe físico, de la violencia física. Estamos hablando de usar con la cabeza y con el corazón nuestras herramientas espirituales. En el nombre de Jesús se dominan principados, gobernadores que actúan en regiones celestes de maldad. Si estamos hablando de principados y gobernadores, estamos hablando de política. Esa es una de las cosas que dije ayer. Estamos hablando de un mundo político. El mundo espiritual es un mundo político. Por eso la política es corrupta. La política no es corrupta. Hay hombres que son corruptos. Y no todos los políticos son corruptos. Quiero aclarar eso. También porque es fácil llenarse la boca sobre todo esto, sobre todo lo otro. Pero cuando nos toca a nosotros... Así que este muchacho, llamado Moisés, va, defiende a las chicas, pone en fuga a los abusadores. Los pone en fuga. Una de las chicas va, que después se transforma en su esposa, Séfora. Va y le cuenta a su padre, que es un sacerdote. Es un sacerdote pagano de Madian. Se llama Getro, el hombre. Dice, papá, un muchacho que tiene toda la vestimenta egipcia. Es un egipcio. ¿Por qué? Porque lo identifica con sus vestiduras reales. Con las que salió del exilio. Para el exilio. Dice, nos ha librado. Nos ha librado de los bandaneros. Dice, ¿por qué no lo trae galón a casa? Hay que homenajear a ese muchacho. Y lo lleva a la casa. Y lo presentan a Getro. Getro lo ve con todo su uniforme, con toda su pompa. Lo ve con su zapato, con su vestidura. Es un príncipe real. No es cualquier cosa. Su vestimenta lo identifica. Así que le hacen un homenaje ahí. Y se queda a vivir con esa familia. Y comienza de ser un príncipe real a ser un pastor de ovejas. Para colmo, las ovejas no son de él, son del suegro. Y las lleva a las pastores. Hasta que un día, él va subiendo una montaña y ve que hay un... No voy a llamar el nombre en Córdoba. Ve un yuyo que tendrá... No llega a 80 centímetros de alto. Se llama zarza. Es un yuyo inservible, espinoso. Espinoso, característico de las zonas desérticas. Que usted los ve en las películas, que viene un viento y los lleva, ¿vio? Como son tan secos, cuando hay mucho calor, es muy común que se prendan fuego solo. Porque para que haya fuego necesita dos cosas. Carburante y oxígeno. El carburante, la zarza y el oxígeno que están en el ambiente. Y se prenden fuego solo por las altas temperaturas. Cuando él ve ese fuego, bueno, conocedor, conocedor de la geografía, no le da mucha importancia. Pero nota algo, que ese fuego no se apaga. Y como él ve que no se apaga, él da un paso para ver qué hay detrás de ese fuego. Señoras y señores, hermanas y hermanos míos, hoy los invito a que demos un paso adelante. Vamos a ver de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Un 25 de mayo lluvioso. Aleluya. Frente a un cabildo, unos 150 patriotas con sus paraguas porque llovía. Algunos dicen que en esa época no había paraguas. No voy a hablar de eso. Me voy a referir a nuestra historia tal cual la conocemos nosotros. Si hubo paraguas o no, lo que sí hubo, un gran sentido de libertad. El pueblo quiere saber de qué se trata. Pero a menos que demos un paso, a menos que demos un paso, bendito sea el nombre del Señor. Ejemplo. Ejemplo. Ese paso que se dio para lograr la independencia posterior. Para lograr el primer grito de libertad. El primer grito patrio frente al cabildo. Hubo que hacer un paso. Ese paso se llamó la jabonería de Viete. Ahí estaba, clandestinamente. Las fuerzas patrióticas o rebelde a la corona dominante se pasaban las noticias. No había internet, no había televisión, no había periódico. Se comunicaba lo que estaba pasando. Se comunicó que cayó España, que Napoleón dominó España. Que le puso un rey a España. Entonces nace, se avive el fuego. Yo le invito a que sea parte de esta cofradía bendita, bendito sea Dios. Le invito a que sea parte de la secta Cita con la Vida. Así nos han dicho, que somos una secta. A Jesús no se le movió un pelo cuando le dijeron, hasta acá llega esta secta. Le decían la secta del Nazareno. Después se conoció como los del camino. Y finalmente, cuando usted le ha hecho los apóstoles, el capítulo 19, por primera vez se le llama cristiano. Pero primero eran la secta de los nazarenos. Luego fueron los del camino. Por aquella palabra de Jesús, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y cuando ellos se encontraban, como eran perseguidos, para saber si eran propia tropa, dibujaban un pescadito en la arena que decía Itus, que significa Jesús. Y luego lo borraban. Si la otra persona hacía el pescadito, es porque era propia tropa. ¿Se da cuenta? ¿Está aprendiendo algo? Así que no tenga problema como le llamen. Usted preocúpese como Dios lo llama a usted. Y Dios te llama, tú eres mi hijo. Te tengo para cosas grandes, bendito sea el nombre del Señor. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Voy a ver por qué no se consume la salsa. De un paso, de un paso, de un paso esta mañana. Vamos, hay que dar un paso, bendito sea Dios. Cuatro, 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 cuatro. Gloria sea el nombre de Dios. Tres, cuatro. Cuando el Señor vio, aleluya, Dios no te va a ver si no has dado un paso. Si te quedas como estás y Dios te va a ver, Dios te ama, Dios te bendice, eres hijo de Dios. Dios, no dejes ya los hijos, pero ve que ese hijo dio un paso y el cielo está atento a los pasos que das. Aleluya. Y vio que se acercaba para mirar y de la salsa lo llamó Moisés, Moisés. Entonces, aquí me tienes, Dios, ¿qué quieres? Le dijo Moisés, cinco, cinco, por favor. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa, enseñanza. Vos venís con el calzado de Egipto, no podés pisar esta tierra. Gloria a Dios. Venís con las sandalias egipcias. Dejate esa sandalia porque yo te voy a dar sandalias nuevas, las sandalias del pescador. El que tenga entendimiento, entienda la palabra que está fluyendo hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Así que le hace sacar la sandalia y usted conoce. Conoce la historia. ¿Qué debe tener acá? Él dio el primer paso. Y Dios hizo. Él hizo lo posible, Dios hizo lo imposible. Lo levantó en un gran libertador. Le dijo, irás a Faraón, he escuchado el clamor de mi pueblo, así que va a ir, le va a hablar. Él le pone excusas, soy tartamudo, no sé hablar. ¿Cómo no iba a saber hablar un tipo que había sido formado para ser parte de la elite egipcia? ¿Cómo no iba a saber hablar? Y me le puso excusas. Todas las excusas que ponemos nosotros. No, yo no sé, usted pastor no conoce mi historia. Yo no conozco tu historia. Y si yo la conociera no puedo cambiar nada. El problema es que Dios conoce tu historia y Dios la puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu familia. Yo no sé cómo está tu familia hoy. Nada puedo hacer por cambiar tu familia. Pero Dios cambia tu familia. Si das el primer paso, si sabes pedir perdón, si sabes acercarte amorosamente, si estás dispuesto a cambiar la realidad que hoy viví, da ese primer paso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 14, el verso 14 y 15. Dice el mismo Moisés, ya en otra situación, una situación mucho más comprometida, porque ahora es lo personal, pero ahora tiene que ver con lo corporativo. Él va frente de un pueblo, un pueblo que lo sacó de Egipto. Ese pueblo se comienza a quejar. Siempre el pueblo se queja. Fíjese, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Señor, ayúdame, bendecime, matrame. Ordena al pueblo que se pongan en marcha, den paso, vamos, ¿por qué claman? Estaban orando, ¿qué tan mal orar? Pero como lo dice Dios esto, si lo dijera el pastor Velar, usted puede dudar con todo derecho. Pero acá Dios le dice, dejen de orar tanto. Eh, pastor, es una herejía. Lo dice Dios, enójese con Dios. Dejen, dejen, ¿por qué claman? ¿Por qué claman a mí? Si yo ya les di la palabra, ya les di el mandamiento, ordena al pueblo que se ponga en marcha. Aleluya, aleluya. El 16, por favor, el 16. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas crucen todo terreno en seco. Claro, decirlo así es muy fácil. Hay que ponerse en el cuero de esa gente. Ven el embravecido más rojo. Aleluya. Y que de repente su líder, su pastor, levanta la vara, se abren las aguas. ¿Quién da el primer paso? ¿Quién da el primer paso? Y dice la Biblia, nos describe perfectamente que tenían paredes de agua. A ver, a ver si acá yo lo sé de memoria. Por medio del mar en seco. 17, 17, rápido. El 17. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballerías. 18. El 18, el 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en sus gente caballería. Y así los voy a hacer papillas. Les voy a dar la gran paliza. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Me voy a decir que el 19, 19, rápido. Y el ángel de Dios que iba delante del campañón de Reyes se apartó y iba en pos de ellos. Así mismo la columna. El 20, el 20, rápido. El 22, gracias, gracias por esos apuntadores. ¿Saben lo que son los apuntadores? ¿Se acuerdan del teatro? Que había una cosita como esta. Ahí estaba el que apuntaba al artista, se olvidaba la letra. ¿Cuántos fueron a ver a Juan Moreira? Un guapo del 900. Jaime Cloner. Ana María Alfaro, la estrella de su emoción. Ah, esos son de mis tiempos. No teníamos internet, no había Netflix. Iba a mover, me acuerdo. Nazareno Cruz y el Lobo. Oh, Genoveva de Brabante. Oh, Hugo Maldonado. El otro artista que había. Había otro, César Córdoba que andaba por el lado de la sierra. El León de Francia. Y vos lo escuchás y te digo, León de Francia. Y cuando lo veía empezó, era un gordo, petito. Se te cae. Miren, miren, el mar era para ello una muralla de agua. A la derecha y a la otra a la izquierda que tenía agallas para cruzar ahí. Es fácil ahora. Es fácil. Es fácil el colegio. Ahora. Pero hubo que poner, cuando estábamos el primer pozo, el primer pozo, abril del 17, abril del 2017. Íbamos y lo único que mirábamos a pozo, pozo, porque nos hicieron hacer estacionamiento subterráneo para 400 vehículos. Nos duplicaron el valor de la obra. Pero era la condición para tener el templo adelante. Claro, lo que te cuesta hoy lo disfrutas mañana. Santo Dios, Santo Dios. Abrace que está al lado. Despertate. Vamos a dar ese paso. Lo que hoy te hace sufrir, lo que hoy te cuesta, mañana lo disfrutas. Y Dios va sacando gente, poniendo gente. Por eso valoramos el esfuerzo del colegio William Murray. Yo fui al William Murray año 1962, primer año. Era el único curso, primer año. Bueno, ¿sabías, Karen, eso? ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Cuántas cosas no sabe de mí, Karen? Lo tenía David Sainz. Era amigo mío. Dos chicas, me acuerdo, dos hermanitas. Córdoba, Teresita y Norma, la otra. El Dani Ferrer. Era otro compañero de los hermanos libres. Que ahora transmite fútbol. Y sigue la campaña de instituto. Le dicen el pescadito. Y el otro día yo siempre voy. De noche voy con la gorra. Y cuando paso y voy por la cabina donde estaba transmitiendo él. Y dice, en este momento avanza el buen derecho. Y pasa el pastor Velaro y veo. Me requemo. Yo coño te lo busco. Voy y me siento. Viene un gordo vendiendo coca. ¡Hola, pastor! Pero como siete escalones abajo estaba llena la tribuna. Pastor, ¿viene Marcos Huiz? Si yo voy a ir a un partido de fútbol, déjame tranquilo. Vuelvo ir el gordo. Y si, ¿qué querés que le diga? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De ese primer paso te cuesta. Gloria sea el nombre del Señor. Pero dieron el primer paso y cruzaron. Y cruzaron. Gloria a Dios cruzará. Cruzará. No te quedará. Cuando lo imitan los egipcios. ¡Ja, ja! Cuando los imitan los egipcios. ¿Eh? Porque te quieren imitar, bendito sea Dios. Mientras estás inactivo, todo te critica. Todo se señala. No sirve para nada. Si hace, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Y todo te critica. Pero llega el día que cuando pasa toda la familia. ¡Aleluya! Sopla un viento. Gloria a Dios. Las aguas comienzan a perforar. El suelo se transforma fangoso. Los carros de faraón se empantanan hasta que el mar los cubre. Así será el final de tus enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Así será el final de tus enemigos. El mar se los va a tragar. Hay que dar el primer paso. Hay que pasar adelante. Hay que pasar adelante. Gloria a Dios. No nos vamos a quedar. Bendito sea Dios. Dile al pueblo que marche. Los sacerdotes antes de cruzar el Jordán a la conquista de la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Josué, capítulo, me olvidé de anotarlo, pero debe estar en el capítulo número 4, el verso 11. Dice aquí el arca del pacto, estoy leyendo Josué, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará adelante vosotros en medio del Jordán. Tomá, pues, entre vosotros doce hombres, el antiguo Israel, uno de cada tribu, y cuando la planten los pies los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Una cosa es hablar de pasar el Jordán y otra cosa es que te mojes la planta y los pies. Y era tiempo de crecida, si sigues leyendo, era tiempo de desborde. Bendito sea el nombre del Señor. Había que pasar. Dios le prometió que las aguas se iban a dividir, pero cuando pasaron todavía había agua y el agua le tapó los tobillos, y qué pasó, qué pasó, pero a medida que avanzaban el agua retrocedieron, un milagro, es normal que las aguas sigan su curso natural, por eso son caprichosos los ríos que usted ve en geografía, es como cortado con una tijera, porque el agua avanza de acuerdo a la menor resistencia, menor resistencia por ahí avanza el agua, pero las que vienen me llama la atención, las que retroceden, qué milagro. Que las otras avancen lo normal. Segundo milagro, las aguas retroceden, eso es un milagro. Wow. En el mar rojo fue diferente, las aguas se retiraron, acá retroceden. Wow. Yo no sé si está entendiendo usted el mensaje. Del paso, del paso, vamos, del paso, usted va a prosperar, usted va a adelantar, usted es un hijo de Dios, siga la santidad, siga la paz, sin la cual nadie verá al Señor y usted va a ver como la gloria de Dios, será su retaguardia y tu justicia irá delante tuyo. Yo prediqué el domingo pasado, ¿qué es mi justicia? ¿Cómo mi justicia? ¿Qué justicia tengo yo? Si mi justicia es como trapo de inmundicia, lo expliqué el domingo pasado, pero dice la Biblia, tu justicia irá delante de ti. ¿Qué es tu justicia? Justificado para con Dios, por Cristo tenemos paz, aleluya. Es tu justicia hecha en la cruz del Calvario. Cuando usted ha pasado por la cruz, bendito sea el nombre del Señor. Esa justicia que no es suya, que es la de Dios, que actúa a través suyo, no hay diablo, no hay demonio que lo pueda detener a usted. Usted es invencible, es indestructible, bendito sea Dios. Por eso no nos han podido destruir, nos han calumniado, han dicho cualquier basura, digan lo que digan, seguimos avanzando. Nuestros frutos hablan por nosotros, no tenemos que defenderlo nosotros. Es nuestra justicia la que va delante nuestro. Gloria a Dios y que vence a nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar ese primer paso. De los días de Juan el Bautista, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. El reino de los cielos se vuelve violento, los violentos lo arrebatan. La versión original dice, se vuelve, se vuelve violento, pero es los valientes los que lo arrebatan. Aleluya, Pedro camina sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Gloria a Dios. Todos están en la barca, todos predican contra Pedro, pero si hay un personaje en la Biblia que me gusta es Pedro a mí. Porque es lo que más se me parece, o yo me parezco a él. Un momento estamos dispuestos a dar la vida, el otro día lo negamos. ¿Y cómo lo niega usted, pastor? Y con las agachadas que tenemos. Ah, diga, menos mal que no vino uno que conozco. Ese sí que tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Respondió Pedro cuando el Señor viene caminando sobre las aguas en una tormenta y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Está loco vos. Está loco. Yo soy Dios. He hecho carne. Pero vos, está loco. ¿Qué le dijo a Pedro? Vení, Pedrito. Te lo está diciendo a agua negra. Al negro león. ¿Usted va a creer que yo tengo una amistad de hace 43 años y no le sé el nombre y lo conozco como el negro león? Y lo tengo agendado en el celular, negro león. Sin embargo, a la Katia, a la mujer, le conozco. Y no le sé el nombre, la mala costumbre de los cordobeses. ¿Y cómo me dice él a mí? No me dice, reverendo pastor gallego. No me diga más y decime apóstol gallego. Fíjate vos, hace más de 40, no, más de 43 años. 50 años. Estás vieja, Katia. No, pero vos no eras novia todavía. Ah, bueno. Sos una piba, sos una piba. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es grande. Y le dijo, vení, Pedrito. ¿Y qué pasó? Pedro se bajó y caminó sobre las aguas. Vas a caminar sobre las impetuosas aguas de Córdoba. Hay problemas, hay dificultades, vas a caminar, vas a caminar sobre las aguas. Pero no cometes el error de Pedro que mirar que los vientos eran contrarios. Siempre que avancen los vientos se deran contrarios. Por eso un avión vuela cuando los vientos le son contrarios. Tres principios aerodinámicos por los cuales vuela un avión. Número uno, la velocidad inicial. Por eso cuando está en cabecera de pista el avión, el piloto lo llama a la máxima potencia. Y usted siente que tiembla el avión. Segunda cosa que necesita el avión es la resistencia del viento. Por eso la torre le da la orientación del viento y la máquina se acomoda para decolar contra el viento. Y la tercera razón por la cual vuela un avión es la sustentación. Velocidad inicial, resistencia del viento. Cuando más velocidad vaya, más alto llegará. Y como usted se sustenta con las alas del Eterno, bendito sea Dios. Usted se sustenta con las alas del Eterno. Tiene velocidad inicial, tiene resistencia, pero se sostiene como viendo al invisible, bendito sea Dios. Vamos, vamos, vamos. No miren los vientos que le son contrarios. Los vientos lo van a elevar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le tengo otra pregunta. ¿Quién dio el primer paso? ¿Dábito o Goliath? ¿Quién dio el primer paso? ¿Dábito o Goliath? ¡Eh! Goliath estaba en su posición fuerte. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué soy yo? ¿Un perro para que vengas con mi contrapalo? Voy a dar tu carne a las aves del cielo. ¡Ah, bla, 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 No, si yo le pegaba cuando practicaba las osamentas de los animales en el campo Cuando confeccionaba, escribía los cánticos, los salmos No, 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 a ese cabezón no le puedo dar Semejante cabeza Eligió cinco piedras, la puso en su bolso, bendito sea Dios Y él avanzó hacia el gigante, no el gigante hacia David Lea la Biblia, pero lea la bien, por favor Lea la Biblia, léalo bien, nos dice la palabra del Señor Primera de Samuel, capítulo 17, verso 43 al 48 Gloria a Dios, el enemigo habla, habla Es matón, es matón, porque tiene pinta el tipo Tres metros y medio de alto, gloria a Dios Todo vestido de hierro, el escudo Solamente el asta de la lanza pesaba 70 kilos Un rodillo de telar son 70 kilos Era una máquina diseñada para matar Yo ya lo prediqué esto Era un robocot Cuando el tipo hacía Temblaba la tierra Por eso se atemorizó el pueblo de Israel Y nadie se atrevía a un paso Y vino el chiquito El que estaba en la tribuna mirando Estaban todos los guapos Y dice que todos gritaban gritos de guerra Israel también gritaba, pero gritaba, pero no hacía nada El muchacho dio el primer paso Y dio otro, y dio otro Y se fue hasta el arroyo Aleluya Y el gigante en su lugar fuerte Déjelo, déjelo al enemigo Está en su lugar fuerte Está gritando, está gritando Lo que no sabe que le viene el fin Lo que no sabe que tú estás juntando cinco piedras Gloria a Dios Que usted tiene una onda Y una puntería afinada Por eso David empezó y dijo Por Jehová y por Cabezón Le tiró la piedra, se lo dio en la cabeza Cayó Y con la misma espada de Goliat Le cortó la cabeza Bendito sea Dios Aleluya Usted cortará cabeza Usted cortará cabeza Te quieren hacer el mal Quieren destruir Un muchachito de escasamente 17 años Devolvió el orgullo nacional ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Usted cree que yo juego con los niños? ¿Usted cree que juego con los adolescentes? ¿Con los jóvenes universitarios? ¿Con la escuela? ¿Con el gobierno? Yo sé, yo sé, yo sé Que vamos a tener un gobernador evangélico Que vamos a tener diputados, celadores Que las cosas van a cambiar Hasta que el Señor venga Entiendo perfectamente Que a medida que pasa el tiempo Las cosas se pondrán peor Pero la Biblia dice Que la gracia va a sobreabundar Y como nosotros vivimos en la gracia Sobreabundaremos en la gracia Y lo que toquemos nosotros Será bendecido Vamos, de ese primer paso De ese primer paso Vamos, no se quede No se estanque Bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! No se lleve usted Por lo que dicen los incrédulos Termino con esto ¿Qué dicen los incrédulos? No, ya van ¿De qué voy a hacer ya? Los incrédulos son como esos muertos Los visten de un buen traje Los ponen en un reluciente cajón Pero no saben dónde van Tan elegantes Tan bien vestidos Tan lustrosos Su cajón Sobre todo de madera Tan lustrosos Pero no saben dónde van Nosotros sabemos dónde van Sabemos dónde venimos Y a dónde van Y a dónde vamos Bendito sea el nombre de Dios No sea incrédulo Hay un destino de gloria Hay un destino de gloria De bendición Estamos en Cristo Nueva criatura somos Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo La última cosa que quiero decirte Nosotros somos los que adoramos Nosotros somos los que adoramos Nosotros somos los que adoramos Israel vio la gloria de Dios 40 años en el desierto Sin embargo Sin embargo Cuando Moisés se va al monte Quedaron su hermano a cargo El pueblo se desenfrenó La palabra desenfrenar En el original Se desnudó Estaban desnudos Vivían en orgías ¿Saben por qué? Porque lo que aprendieron en Egipto Eso es lo que aprendiste en el mundo Eso es lo que aprendiste en el sistema Bendito sea Dios Y el mundo adora Adora Lo que ellos ven Lo que ellos creen Aleluya Por eso adoran El aborto La pornografía El divorcio No pelean por la familia ¿Me entiende querido hermano? ¿Me entiende? Ellos adoran eso Cuando a Jesús le dijeron ¿Tus discípulos pagan impuestos o no? Y Pedro dijo ¡Claro que sí! Pedro Callate la boca Le dijo Jesús A ver Tráigame una moneda ¿Quién es esta imagen? De César ¿Qué dijo Jesús? Dar al César Lo que es del César Ejemplo Adoran la imagen de César Nosotros llevamos la imagen de Cristo En nuestro corazón Aleluya Por eso usted no puede adulterar No puede fornicar Usted no anda mintiendo Tiene una vida santa No porque seamos mejores que nadie Sino porque adoramos lo que vemos Al Rey de Gloria Bendito sea el nombre del Señor Denle un aplauso fuerte a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor